Se ha concluido con el sorteo de ubicación de los partidos políticos en la cédula de sufragio de las elecciones congresales 2020, cuyo resultado se muestra en pantalla ECRAM. ¿Es conforme esto, señor notario? Sí, es conforme. De esta manera, la OMP realizó el sorteo de ubicación de los partidos políticos en las cédulas de sufragio para las próximas elecciones congresales del 26 de enero. Falta poco más de un mes para conocer a los nuevos congresistas que nos representarán en el Parlamento durante año y medio. Tras la conformidad del notario, el orden de los 22 partidos inscritos quedó de la siguiente manera. Muy atento para que conozca a algunos de los primeros en la lista. El primer partido en la lista de la cédula es Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. El segundo, Fuerza Popular. El tercero, Juntos por el Perú. El cuarto, Perú Patria Segura. El quinto, Todos por el Perú. El sexto, Alianza para el Progreso. El séptimo, Partido Morado. El octavo, Acción Popular. El noveno, Avanza País Partido de Integración Social. El décimo, Renacimiento Unidad Nacional. Sepa que en estas votaciones solo podrá votar por dos candidatos del mismo partido. De lo contrario, su voto será anulado. La manera correcta de marcar cruz o aspa en el símbolo y puede hacer uso del voto preferencial escribiendo en los recuadros los números. De una organización política. Si yo hago en dos organizaciones, anulo mi voto. Sobre esto la mayoría de ciudadanos se mostró en contra. No, pues, imposible, porque de alguna u otra forma nos están condicionando. Y la idea no es esa, sino que necesitamos realmente el verdadero cambio. Y no porque definitivamente sean afines, van a tener mejores propósitos. Es considerado inadecuado. Debe tener en cuenta que en esta elección solo puede votar por un partido político, haga o no, uso del voto preferencial. Hay ciudadanos quienes prefieren informarse bien sobre su voto antes que dejarse llevar por el orden de la lista, de la cédula. Esta vez sí me he informado por internet quiénes son los candidatos. Me da mucha pena que hayan candidatos que los han sacado, que eran mi punto a votar. Pero, nada, ahorita estoy viendo por el mal menor. Según OMP, en caso alguna de estas organizaciones políticas no logre su inscripción de candidatos, se retire o desista de participar, la ubicación asignada será tomada por la organización a la que corresponda la posición inferior.